¿Cuál es la principal preocupación de los costarricenses? Se está desapareciendo la clase media. La clase media, sobre todo la media baja, ha sido una de las más afectadas. Adelante. Permiso, jefe. ¿Le pido más cafecito? No, doña Cid, y viera que estoy bien con el café. Ve, lo que me tiene mal es este tema del costo de la vida. Está muy duro. Más bien, llámeme al equipo para que nos pongamos a trabajar ya en ese tema. Con la nueva herramienta, Mi Mejor Compra CR, a usted le puede rendir más la plata, al saber qué lugares y qué marcas son los más baratos. Para el otro año, el ICE no va a pedir aumentos tarifarios. Estas sí son buenas noticias para usted y para la industria. ¿Cuánto le debo? $1,300. Muchas gracias. Esta semana, bajamos el gas. Eso significa que más de 700.000 hogares y más de 5.000 comercios e industrias pagarán menos. Hola, presidente. Hola, ministro. Traje esto para compartir. Ese app de los precios para ayudarle a la gente a economizar y que se tenga que poner a competir los comerciantes, me parece excelente. Presidente, presidente, el ICE, siénteseme aquí. Ya bajó el precio 25% de la luz. Sí, señor. Y es cierto que prometió que el año entrante no va a haber aumentos. Así es, así es, presidente. Lo felicito. Muchas gracias. Desde Juan Manuel, seis rebajas en siete meses de trabajo. Así es. Gracias a Dios, don Juan Manuel. Nosotros sabemos que este es un país caro y por eso estamos trabajando incansablemente en bajarle a usted el costo de la vida. Ahora, seguiremos luchando contra las prácticas que hacen que vivir en Costa Rica sea tan caro. Eso no se logra de la noche a la mañana. Va a ser difícil. Pero nosotros vamos hacia allá con paso firme y determinación. Muchas gracias. Y a ustedes, ¿será que sobra un poquito de queso para un gallito para mí? Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país más barato. Que la próxima generación crezca en un país más accesible. Que la próxima generación crezca en un país mejor.